Sí, te escucho. Estás viendo que de repente se alzó unido, no clara, por eso es todo lo que te decía. Ya, ya. ¿Cuándo vienes por mí? Cuando tú me digas. Es más, odita a mí. Bueno, vente. J.F. Lo siento si no soy el típico chico que un día va a enviarte una carta. No soy el más caballeroso ni el más divertido, pero soy tu gangsta. No soy de esos que va a invitarte a cenar y va a darte una rosa de amor. Pero puedo darte cuando quieras una noche entera de sexo y alcohol. No soy un príncipe azul, yo no tengo un castillo, tampoco un carruaje. Pero tengo quince perros listos con larga esperando que el enemy baje. Pa' mandarlo en un maldito viaje. Solo tú haces que yo me relaje. Tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que duro trabaje. No puede entender, no quiere creer que yo soy el que te sabe con placer. Trabajo de noche cuando estás durmiendo, sacando la grasa dulce como miel. A los veinticinco seré millonario y yo no habrá más venta de droga en el barrio. Si Dios quiere un día, acabe este calvario y te entre un apartaco que sea mi santuario. Oh, baby, aguetado con varios, pero yo soy el dueño del escenario. Tú siempre eres la víctima y yo el sicario, pero cuando tú quieres soy lo contrario. Yo porque me domina, agua y cocaína. Tú eres perversa como una asesina. Yo a ti te exploto como palestina, porque tú eres sucia pero muy divina. En babydoll hacia mi camina, ya salió el sol y esto no termina. Yo me fumo un blunt con mi vitamina. Yo estoy ready piñecarte adrenalina. Soy el mejor girando en la esquina, pura hierba fina. Marín mi rima, te pone los ojos como en Filipina. Y tú sabes que te trato como mi cuina. Muchos a mí me buscan por ser como soy. Y no saben lo que he pasado, vete a donde estoy. A desnudarte todita pa' tu cama voy. A comerme tu cuerpo suave. Soy bad boy. Bad boy. Bad boy. Tú bad boy, bebé. Así soy yo una sola cara como tú me ves. Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer. Sé que hay una chica mala debajo de tu piel. Tú sabes bien lo que soy. Bad boy, todo te lo doy. Tengo cabin, también hollow point. Viajo tanto que ni sé dónde estoy. Un día en Lima, otro día en Europa. Ya no tengo una ubicación remota. Nunca pienses que la fama me arropa. Siempre tendré tiempo para tu boca. Porque tú eres aquella que a mí me motiva a tocar las estrellas. En el club tenemos todas las botellas. Tú eres la mía aunque folle con ella. Cuando me besas que el pacto se sella. En la noche de mi cuerpo te adueñas. En la mañana despierto y no estoy porque soy un bad boy. Y la calle te enseña que no toda aquella que dice te amo. Es porque te ama o en verdad te quiere. Que no cuadra sufrir por amor. Que estar solo es mejor que vivir llorando por mujeres. Esa es la ley y es mi estilo de vida. Nunca voy a dejar de ser así. Tú eres mi bad bitch, yo tu bad boy. Nos queremos así. Perdona si hasta ahora yo te estoy llamando. Es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto. Quiero comprarte el mundo y viajarlo en un Lambo. De tu mansión directo al barrio al punto con mi bando. Shorty. Muchos a mi me buscan por ser como soy. Y no saben lo que he pasado por estar donde estoy. A desnudarte todita pa' tu cama voy. A comerme tu cuerpo suave soy tu bad boy. Bad boy, bad boy, tu bad boy bebé. Así soy yo una sola cara como tú me ves. Pero rico te doy, te doy hasta el amanecer. Yo sé que hay una chica mala debajo de tu piel. Rá! 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 Rá!